Un abrazo, el Hammer, he dado las gracias por estar aquí, sabéis que es otro organizado de Veraclav, que es una actividad de competimiento en proyectos, sponsorizado por el Ayuntamiento de Huesca. Y nada más, deciros que esto sucede cada 15 días, que tenemos una tortilla estupenda, que sois maravillosos y que el Hammer es un grupo que tiene mucho futuro. Gracias y bueno, van a seguiros con su revisión de grandes momentos de la música. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!